... ...y que fomentemos el comercio local. Bueno, pues esto me enteré porque Luzma me lo comentó... ...del cheque regalo y vi la revista y me gustó... ...y entonces pues yo creo que lo que mejor podemos hacer... ...para fomentar el comercio, lo mismo de Montijo que estos sitios... ...y para que la pequeña y media empresa funcione... ...si nos vamos todos a lo grande esto no funciona... ...y es lo que tenemos que fomentar, el comercio pequeño. Bueno, pues muy contenta porque ha sido ya el tercer premio... ...que hemos dado aquí en la tienda... ...y estamos fomentando bastante lo que es la campaña... ...el comercio local de Las Vegas baja... ...y estamos esperando ya para la próxima... ...que sería Navidad y muchas gracias a todos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.